En el marco del Plan Mayor Artemisa que propende por la generación de acciones en favor de los recursos naturales del país, el Ejército Nacional realizó de manera conjunta con la Alcaldía del municipio de Amalfi, Antioquia, una jornada de educación ambiental en la que participó principalmente la población infantil. Con el apoyo de los funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Ambiental, brindaron charlas sobre los beneficios que ofrecen los bosques y las fuentes hídricas, así como la importancia de desarrollar acciones para preservarlos. Con los ejercicios prácticos se les enseñó las bondades del abono orgánico y cómo este se puede hacer en casa a través de las composteras. Con los adultos y líderes del sector realizaron la siembra de mil árboles para crear barreras naturales que refresquen el clima y protejan del sol. Con estas dinámicas buscan que tanto niños como adultos se sensibilicen y contribuyan desde su vida cotidiana a la protección del medio ambiente en su territorio. El balance de la jornada fue entregado por Jaime Ignacio Cruz, ingeniero ambiental de la Secretaría de Desarrollo Ambiental de Amalfi. Desde la Secretaría de Desarrollo Económico Sostenible y Ambiental, la Administración Municipal de la Gran Alianza por Amalfi, en cabeza de nuestro alcalde Federico, le apuesta al cuidado del medio ambiente. El día 23 de septiembre tuvimos en el sector de Guillermo Gaviria y Sol Naciente una actividad muy hermosa con los niños de este sector, donde realizamos campañas educativas ambientales enfocadas en manejo del recurso hídrico, manejo integral de residuos sólidos, siembra de árboles y siembra de cultivos en casa, el cual realizamos estas cuatro campañas con articulación con el Ejército Nacional y luego de esto sembramos unos árboles alrededor los cuales nos sirven para protección de nuestro territorio como barreras vivas y recuperadores de tierras degradadas por minería.